En el lugar de alguien que no lee mucho, que no conoce mucho, y por ejemplo ve al guiado que llega a Guayana, en la gira sabemos Venezuela, y diga, queremos fecha para unas elecciones libres y justas, no nos puede pasar lo que nos pasó en el revocatorio. ¿Cuál es el miedo para unas elecciones justas? Son tan miedosos que no dan ni fecha para elecciones. ¿No se le cae la cara de vergüenza de decir esto? No, no se le cae la cara de vergüenza de decir eso, y lo peor es que todavía le siguen prestando plataforma para que lo diga. Él dice que tiene apoyo de la comunidad internacional, pero es una falta de respeto al venezolano. ¿Cuál es el miedo para unas elecciones justas? Para unas elecciones justas no hay miedo, para las elecciones en Venezuela no hay justicia. No hay justicia. Y todas esas cochinadas se viven manejando de la manera más astrofíjate. Aquí había, hay, una asociación civil que en su momento fue evaluarte para entender que en Venezuela había un fraude. Esa, esa agrupación se llamaba Súmate. Súmate, este, en aquel momento dirigida por María Corina Machado, este, hizo todo el soporte logístico, digitalización de firmas, todo lo que hizo posible a posteriori de la lista Tascón, de lo que fue la recolección de firmas y los reafirmazos y cada una de las cosas por las que hicieron pasar a la población para la, el referéndum revocatorio del año 2004. Entonces ahí se demostró una capacidad operativa, una logística y una capacidad de gente con un entendimiento de los procesos electorales de aquel entonces. Por más que generaron documentos impresionantes que fueron avalados hasta por el Parlamento Europeo de aquel entonces, documentos donde dejaban claro que en el voto con las máquinas electorales y los castahuellas había comunicación. Es decir, el gobierno sabía por quién votaba la gente, cada uno, no había secreto del voto, secreto del voto. Eso está en un documento en el año 2006 que llegó, este, si mal no recuerdo, de las manos del recientemente fallecido cardenal, perdonen con otro lapsus, no recuerdo el nombre del cardenal, llegó a las manos del Parlamento Europeo. Imagínate de lo que se estaba hablando en aquel entonces, frente al hecho que certificaba que desde el año 2004 no existe manera electoral. Es una cosa que está certificada o científica y académicamente, no hay forma electoral de salir del chavismo. Este, bueno, esa misma asociación civil hoy emite la noticia de que es necesario abrir el registro electoral porque si no se hace y no se actualiza para las elecciones del 2024, quedarían tantos X cantidad de millones de venezolanos sin votar. Es decir, la preocupación está en seguir engrosando la mentira electoral. Es una cosa tan increíble, es tan absurdo, es todo un mecanismo funcionando para que el país quede totalmente hundido en esta desgracia de manera democrática. Este, que asusta, ¿no? Dígame, en ese apéndice específico que es seguir engrosando el registro electoral. Aquí en Venezuela, Chávez instituyó una cosa asquerosa que llamó la misión identidad. La misión identidad, yo siempre he dicho que es la misión que más dado, que la única misión que le da votos al chavismo. ¿Por qué? Porque es la misión que fabrica cédulas. Con la cédula es la identificación, es nuestro carnet de identificación, que es lo que te acredita para que te conectes, para que te registres dentro del registro electoral, para dar redundancia, y puedas participar en la elección. Es decir, el gobierno fabrica cédulas, no es que otorga identidad a las personas que hayan nacido aquí o cuenten con los requisitos para ostentar la nacionalidad venezolana, sino que fabrica cédula, fabrica identidades. Y, por supuesto, esa es la misión que más votos le ha dado al gobierno. Y la preocupación de esta asociación civil es eso, hay que abrir el registro electoral, porque van a quedar millones de venezolanos sin poder. ¿Pero no les va a estar lo que pasó con el padrón Maizanta? No hay nada aquí. Por eso es que es eso, es esa muerte institucional. ¿Con qué moral esta gente puede reclamar mañana lo que sucede? ¿Con qué, con qué, con qué, si lo que has hecho es vestir de democracia la destrucción de Venezuela? Eso es lo que pasa. El país tiene que terminar de comprender una realidad. El chavismo mató. ¿Por qué no nos hemos dado cuenta? ¿Por qué el mundo no se ha dado cuenta? ¿Por qué el venezolano no se ha dado cuenta? Porque la oposición mantiene así ese cadáver de institucionalidad funcionando. Lo bailan, ¿no? Y muestran al país y al mundo como si hubiese algo de eso. Son tan responsables los unos como los otros. El crimen es hecho en conjunto. Este estado en el que estamos viviendo es hecho en conjunto. Y no por necesidades puntuales, ¿no? Eso es de manera sincronizada, muy bien acompasada. Y esa es la realidad que estamos viviendo. Bueno, los venezolanos en el exterior se han unido. Le mandaron otra carta a Joe Biden pidiendo más sanciones para funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Nunca recibió tantas cartas juntas de Venezuela, Biden. Mañana recibirá alguna otra de algún gremio institucional venezolano llamando al hecho de que se necesita buscar un adecentamiento de la estructura política para el desarrollo. Y algún otro festival de paz pidiendo más o menos sanciones. Bueno, y así llegarán otras más. Sí, pero más de 50 fueron que quieren pedir que continúe promoviendo negociaciones sustantivas y productivas para resolver la crisis. ¿Qué quieren? ¿Dormirse de nuevo en México? Ahí, claro, ¿no? Y de cualquier lado. Ya, vamos. Y de la fiesta democrática. Hay que hacer muchas reuniones, mucho diálogo antes de que se abran las elecciones. Estamos apenas en el 2022, las elecciones son para el 2024. Con algo hay que distraer a la gente. Entonces, el diálogo es importante, es fundamental. Una cosa que es bien impresionante, porque viene a sostener la desgracia de lo que estamos viviendo. Tú ves, más allá de la estructura política de oposición, tiene a sus generadores de opinión del área económica, ¿no? Y a toda la estructura de lo que es Fede Ñangra, Fede Cámara, que esté diciendo que hay gente que está perdida en los hechos y las oportunidades de hoy. Que hay una serie de discusiones insustanciales. Es decir, discutir temas como la libertad, discutir temas como la destrucción institucional o la entrega de soberanía, no tienen la más mínima importancia. Nada que ver, porque ahorita el chavismo está abriendo las puertas de hacer negocio. Entonces, si hay puertas de hacer negocio, la economía se mueve. Y si se mueve la economía, todos estamos bien. Es decir, preocúpate por el pollito, por el papel colegio y no por la libertad. Seguimos exactamente lo mismo, el mismo giro. Pero ahora es tan asquerosamente descarado, porque es bajo el esquema tan asqueroso como fueron los tiempos de Cadivi, de los dólares preferenciales y los cupos de viajeros que hicieron que todo, que un gran sector del país aprovechara, contribuyera con el saqueo institucional. Este nivel de cochinada ahora es mucho más grande, es más ofensivo todavía, porque el grado de destrucción al cual ha llevado el chavismo a Venezuela, vuelvo a decirlo, es una cosa que es incalculable. De verdad, no hay números ni palabras con que expresarlo. Ese grado de destrucción, el hambre, la desmoralización general de la sociedad, todas estas cosas que ha logrado el chavismo y que hoy toda una estructura comunicacional, vinculada regularmente casi toda a la economía y al empresariado del país, te esté diciendo, no le pares a eso, preocúpate por el negocio, vale. Vamos a vivir un esquema como el de China, el de China es una maravilla. Técnicamente eso es lo que está diciendo esa estructura del país, esa gran parte del país que tiene grandes cañones mediáticos, muchos generadores de opinión, facilitándole sus tribunas. Es realmente deprimente en ese sentido, y es algo que el venezolano que está despertando, que está teniendo conciencia política real, ese venezolano que siente amor por Venezuela, que ya conectó con la realidad, y ese venezolano que está viendo la oportunidad de lo que significa Venezuela, tiene que aprender también a conectar esos puntos, a darse cuenta del daño increíble que están haciendo esta rata con este mensaje. Un mensaje que hace que Venezuela sea simplemente esa mina, una cosa que está allí, y vamos a seguirla saqueando. Es bueno saquearla, y ahora Maduro nos está dejando saquearla junto con él. Esa es la promesa política que está hoy en la calle. ¿Y por qué siguen modificando los símbolos patrios? Viene con otra parte de la verdadera identidad de Venezuela. Los procesos revolucionarios, por lógica, tienen que destruir la identidad de los países a donde llegan, y tienen que imponer una nueva identidad de un carácter revolucionario. En el caso latinoamericano, por supuesto, tienen que ir de la mano a un proceso indigenista. Y vamos matando, por supuesto, con todo el proceso latinoamericano, va matando el proceso indigenista que tiene esta carga de reconcomio, esta carga de resentimiento asqueroso, eterno. La verdad es que Chávez se llevaba muy bien con España, y de repente estaba ya con su segunda visita en España, y se enteró de que los españoles habían conquistado y matado a indios, y entonces en ese momento empezó a hablar mal del rey y todo lo demás. Entonces, ese resentimiento absurdo, todo eso está allí, pues, y siempre ha hecho daño. El proceso revolucionario, cuando llegó aquí a Venezuela, entre las primeras cosas que hizo un 12 de octubre, ese día de este encuentro de civilización, ese encuentro de los dos juntos, esa llegada de Colón a América, a lo que sería América, mandó a sus hordas para que quitaran la estatua de Colón. Todo lo que vimos después, casi 10 años después, en esos 200 países, 15 años después, en esos 200 países, que habían protestas organizadas por la izquierda, por supuesto, donde iban y tumbaban las estatus de Colón. Eso ya lo habíamos vivido aquí al principio del proceso revolucionario, porque al matar la identidad de conexión, que es lo que buscas, matar identidad, en este caso, matar nuestra estructura hispanoamericana, todas nuestras raíces ibéricas, lo que buscas es eso, generar una nueva identidad. ¿Cómo la encuentras en Venezuela? Buscándolo dentro de un esquema indigenista que la gente simplemente desconoce. Generas una nueva fantasía, una nueva narrativa, generas un festival de asuntos sin sentido. Generas cosas tan absurdas, como el caso de lo que es la autopista Francisco Fajardo, una autopista del este de Venezuela. Lo que en el tiempo de la colonia hizo Fajardo por Nueva Esparta, fue una cosa impresionante. Pero no, aquí esto hay que quitarlo, y vamos a colocar el nombre del cacique Guayquepuro, y ahora la autopista se llama Guayquepuro, y vamos a poner unas palmeras de metal, en el país que tiene palmeras, y un indio cinético, una cosa... Bueno, y es eso, es destruir la verdadera identidad. Lo que nos acerca, todo lo bueno, nos revisten de la cochinada y la mezquindad, bajo la leyenda negra española, bajo cualquier cantidad de recursos absurdos para alejarnos de lo que es la identidad del latinoamericano. Nosotros hablamos español. Nosotros, la gran mayoría, vivimos bajo la fe cristiana, porque nacimos bajo ese esquema que va más allá del indigenismo de nuestra tierra, vino bañado con todo lo que España nos dejó. Es decir, nuestras raíces son mixtas en ese sentido, y bajo la identidad nacional, en el caso venezolano, nosotros la hemos llevado de esa manera mixta, de las manos, con una tranquilidad, y eso le ha dado al venezolano también mucho de su carácter internacional, de ese venezolano que fue bien recibido en muchas naciones, y encontraba en cada una de esas naciones a una persona que pudiera no tener estudios profesionales de alto nivel, más que tenía un conocimiento general impresionante, y una capacidad de aprendizaje y entendimiento de la realidad global, superior al promedio, y es esa, porque la identidad del venezolano es amplia en ese sentido. La identidad venezolano tiene, sobre todo en los últimos tiempos, un gran problema que es esta desvalorización del amor hacia su tierra, ¿no? Y ahora con este esquema donde la poca identidad existente viene a ser manipulada por la estructura revolucionaria, desde cambiar, colocar esa estrella en la bandera, desde colocar el esquema de república bolivariana, y a todo el pegarle el bolivariano, y no respetar lo que significa el real ideario de Bolívar, y corromperlo a este nivel, este esquema de modificación de los símbolos de las ciudades, y en cualquier momento volverán a intentar modificar el himno nacional. Todo eso forma parte de la destrucción de la identidad, para que el individuo de ese país, en este caso el venezolano, se quede aún más huérfano de absolutamente todo. La muerte institucional del país se vaya convirtiendo formalmente en la muerte total del país. Pero poner la cara de un indígena en un escudo, mientras están muriendo de hambre, y los obligan a trabajar en las minas, y hay tantos problemas con los indígenas que están siendo masacrados por la guerrilla, ¿en eso no se preocupan? No, por supuesto que no, lo bonito es ponerlo en el descubro, pues. Es eso. Ahora Venezuela también está ampliando cooperación con Turquía. Ya, es verdad. Como hemos explicado desde el inicio de este cuento, nosotros nos encontramos en un proceso revolucionario neocomunista fundamentalista. En el caso de Turquía, en el caso de Erdogan, Erdogan sueña con ser su propio general un nuevo califato, porque eso está entre sus sueños más delirantes. Y para eso necesita aliados. Reforzar la estructura con Venezuela va también dentro del marco de ir buscando cómo imponer un patrón monetario distinto al dólar. Todo esto va buscando su propio espacio y su propia lógica dentro de ese mismo proceso, dentro de esta guerra multidimensional contra Occidente. Entonces, en este punto donde las situaciones son tan increíblemente incómodas que vamos a vivir con respecto a lo que tiene que ver con alimentos, son increíblemente incómodos. Hay que recordar que en Venezuela muchas de las importaciones hoy de alimentos provienen de Turquía, de productos procesados y semiprocesados, y que Turquía maneja ese poder de distribución de alimentos, de generación de alimentos, porque la misma recibe la materia prima y compra la materia prima de Rusia y Ucrania. Entonces, todo esto va a generar un gran problema de distorsión. Pero más allá de eso, lo importante es mantener el flujo. Y eso es lo que busca en este tipo de acuerdos. No quiero terminar esta charla de hoy sin hablar de Don Pollo Carvajal. Dice la abogada que si Estados Unidos le pide colaborar con Colombia, lo hará, pero con garantía. ¿Tiene tanto para decir de Petro? ¡Oh! Tanto y más. Tanto, tanto y más. Y de todo, y de todo. Es que esto se pierde de vista. Si el Pollo hubiese dicho lo que tiene de Melenchón antes de las elecciones primarias, antes de las elecciones de la primera vuelta, Melenchón hubiese sacado muchísimo menos votos. Es decir, no hubiesen podido endosarle tantos votos a Macron para la segunda vuelta. Imagínate, hasta ese nivel, ese tipo de información al manejar el pueblo. Entonces, lo de Petro. Petro para Maezco es camarada, ¿no? Es guerrillero. Es toda esa esencia de los podridos que los unió todos en el marco del Foro de Sao Paulo. Entonces, de él, por supuesto, hay mucho y hay más. Claro, el señor dice que él tiene mucha información, quiere hablar y colaborar, pero quiere que a Estados Unidos le parezca bien porque no quiere que le digan que hay cuentas pendientes. O sea, está viendo cómo puede acomodarse para decir todo lo que sabe, supongo. Sí, cuando se corrió el rumor de las primeras conversaciones del Pollo con los Estados Unidos, que fue antes del hecho aquel de que lo retuvieran en el aeropuerto en Aruba, ya se sabía, corría, pues, la información de que el Pollo ya venía en conversaciones con el gobierno de los Estados Unidos aquí de entonces para entregarse. El Pollo ponía como condición no pagar ni un día de cárcel. Yo voy, me entrego, echo todo el cuento. Si quieren que haga un cheque vendiendo un bote de cosas que me he robado, no hay ningún problema, lo hago. Pero no voy a pasar ni un día de cárcel. Por supuesto, los gringos le dijeron que no, mira, tú estás vinculado directamente al asesinato de un funcionario de la DEA, tengo que ponerte preso. Entonces, todo ese proceso de dudas y todo esto fue aquel teatro en Aruba en aquel momento. Después de que el Pollo está en España, está la negociación, otra vez. El Pollo ya técnicamente está admitiendo si llévenme a los Estados Unidos siempre y cuando, de una vez vaya yo con una sentencia prehecha, edificada, de máximo seis años, para salir a tres años en buena conducta y que mi cárcel sea un club campeón. Si no le aceptan esas condiciones, no va a decir pío con respecto a las cosas que son interesantes en la política de verdad. Si no, va a seguir soltando chismes, chismes que le preocupan a España y no en realidad va a terceros países. Claro, la abogada dice que él es una persona que lleva años en inteligencia, no tiene pruebas, pero sí sabe dónde están y quién las tiene. Eso es claro. Pero si él habla de financiamiento internacional, y tenés Néstor Kirchner, Argentina, Evo Morales, Bolivia, Lula da Silva, Brasil, Fernando Lugo, Paraguay, Ollantomala, Perú, Celaya, Honduras, Petro, Colombia, Movimiento 5 Estrellas, Italia, Podemos, España. Y cartón lleno, basta para mí. No, hay más, hay mucho más, hay mucho más. Acérquese un poquito a los afiliados al Club de Boston y te vas a asustar. No sé, es hacer un viaje al futuro, pero ¿crees que hablará? Solo si le cumplen ese paquete de promesas. Máximo tres años a un club campestre. Si él no tiene eso firmado, no va a cantar. Bueno, el pollito, vamos a ver qué pasa. No sé, hay una muerte en el camino. No es que se robó algo. Es un poco más difícil. Ese es el problema. Ese es el problema que tiene la estructura de la Fiscalía de los Estados Unidos frente a la DEA. La DEA y los Estados Unidos funcionan, la agencia, la DEA tiene un acuerdo con respecto a someter a la justicia a que mata a sus funcionarios. Por eso es que los funcionarios se abocan de esa manera. Ahí está el caso de un funcionario, Kiki Peña, que abre todo mucho la historia de cómo funciona la DEA en su necesidad de hacer justicia frente a un funcionario que cayó en el ejercicio. De la DEA se pueden decir cosas muy malas, pero hay una cosa que tiene que ver con esa fidelidad hacia sus miembros que siempre es algo digno de resaltar. Noel, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco infinitamente que estés siempre dispuesto a contarnos lo que pasa en tu país, pero no, lo que me gusta es que no decís todo está mal o dar la solución. No es difícil. Venezuela tiene todo. Solo falta despertar. Solo falta despertar. Hay que amar a Venezuela y entender lo que vale Venezuela. Que viva Venezuela. Viva Venezuela.